¡Hola amigos de la historia! Bienvenidos a PlayStation Origins. En el día de hoy tenemos un título muy especial, el que es considerado para muchos el mejor juego de todos los tiempos y seguro que el mejor juego de PlayStation. Hoy vamos a hablar de una saga muy particular, la saga de la fantasía final. Hoy tenemos Final Fantasy VII. Bueno chicos, hablamos de Final Fantasy VII hoy aquí en PlayStation Origins y es una saga muy importante, la de Final Fantasy. Es la saga más importante de JRPGs que hemos tenido en PlayStation, y desde luego que muchos de vosotros seguramente no habéis nacido cuando salió el primer Final Fantasy. ¡Me pilló por los pelos! Pero nos tenemos que remontar hasta 1987, 30 años. Sí chicos, sí, hace ya 30 años desde que Square Enix desarrolló la primera parte de este gran pastel de Final Fantasy. Concretamente se lanzó el 18 de diciembre y su creador, Hironobu Sakaguchi, debería estar más que orgulloso con esta cifra. ¿Sabéis por qué? Porque es la saga más longeva de la historia, superada únicamente por Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Poca broma. Por aquel entonces, la desarrolladora no era Square Enix, sino que era Squaresoft. Y así fue desde el 83 hasta 2003 cuando se fusionaron con Enix y se convirtieron en la actual Square Enix. ¿Se entiende? Pero entre toda la saga del que vamos a hablar hoy y el más emblemático e icónico es este, Final Fantasy VII, que lo tenéis aquí. ¿Por qué este? Te lo cuento, porque tiene ya 20 años y por alguna razón más, porque fue el primer título de la saga que se lanzó en Europa. Y además, el primer título que se lanzó en PlayStation. ¿Alguna razón más? Sí, porque es múmico. Final Fantasy VII comenzó a desarrollarse en el año 1994, publicado para la plataforma PlayStation, aunque inicialmente se orientó para la Super Nintendo y después se cambió su desarrollo para la Nintendo 64. Y finalmente tuvieron que desistir, ya que la capacidad de almacenamiento que permitían estos cartuchos no era suficiente. Así que decidieron ir de cabeza con la plataforma de Sony, que ya trabajaba con los CD-ROM como sistema de almacenamiento. Y fue así en estas rosquillas digitales como llegó Final Fantasy VII a las tiendas europeas, un 31 de enero de 1997. ¿Dónde estabas tú en 1997? A pesar de que el juego tuvo una precampaña brutal, el mérito de su éxito en ventas no fue sólo por eso, ya que sí, fue un auténtico éxito de ventas, pero también de crítica. Reconocido en muchas ocasiones como uno de los mejores juegos de la historia, hizo que el género de rol japonés saliese del nicho de consumo tan nativo que tenía y se popularizase al resto del mundo con una acogida sensacional. Tanto es así que alrededor de esta séptima entrega de Square decidió desarrollar una serie de precuelas y secuelas sobre el universo de este título. La historia se desarrolla en un mundo con una tecnología avanzada en el planeta. El planeta era un lugar que en realidad se llamó Gaia, 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 aquí no hay playa. Bueno, sí que hay playa, pero... ¡Toni, por favor! Sí, sí que hay playa. Está compuesto de tres continentes lleno de agua, pero es que, vamos, uno no puede hacer un chiste, vamos, es que no... ¡Eh! ¡Venidor! Como iba diciendo, en El Planeta encontramos a los distintos personajes jugables, que son, veamos, nada, pues no sé, un par, un par de docenas, un par de dos... ¡No! Una docena no, pero sí que tenemos nueve personajes jugables en esta aventura. Está por un lado Cloud Strift, que es el mítico Cloud, ¿vale? El mítico Cloud Strife, de cuando era chiquitillo. Barret Wallace, que es el líder del grupo rebelde anti-Shinra, avalancha. Luego está Tiffa Lockhart, que si tuvieseis carpetas en El Planeta estarían cubiertos con su cara. Aeris Gainsborough, Red XIII, que es una criatura con forma de león. Kite Seed, el gato robótico sobre un Moguri. Luego, Cid Highwind, Yuffie Kisagari, Vincent Valentine, y como antagonista principal, Sephiroth, un antiguo miembro soldado. Lo de los nombres es una cosa, lo de los nombres está muy bien, está muy bien, pero yo les puse mis propios nombres. De hecho, si veis este Final Fantasy es el mío, pone mi apellido aquí. O sea, este yo lo pinté para que es mi propiedad. Yo le ponía mis propios nombres, yo no sabía que se llamaban, cómo se llamaban, poner un nombre random al principio, después de tantas horas se me había olvidado el nombre que ponía al principio. Yo, al mío, lo llamé Antonio, y yo no me llamaba Cloud, yo era Antonio. Vino aquí, Antonio, o sea que nos dio un problema. Antonio y yo iba, ¿no? A Barrett le llamé Bubba, me gustaba mucho Forrest Gump y se parecía un poco a Bubba. Los polígonos, no se parecían, bueno, un poquito. A Aegis la llamé Aerox, que era la moto que me molaba cuando tenía, cuando jugaba al juego. Y otra serie de cosas que no os voy a contar ahora, pero que esto ahora está muy bien. Pero entonces, no había internet. Pero bueno, volviendo al vídeo, la historia comienza en el momento en el que Antonio, también conocido como Cloud, se une al grupo Avalancha, que tiene como misión evitar que Shinra, que es una mega compañía energética, drene la corriente vital del planeta. Pero esto es sólo el principio. Las historias de Final Fantasy son una enredadera de tramas y personajes algo compleja. Y para que veáis que no exagero, os voy a hacer un resumen de este séptimo título. El gobierno de Final Fantasy 7 es la corporación Shinra, que genera electricidad a través de uno de los reactores de Mako. Mako es la energía vital del planeta, así que los reactores Mako son los que hacen chupar literalmente la fuente de vida. Cuando se absorbe esta energía, la tierra se va debilitando, ya que esta corriente la conforma cada ser vivo. Cuando alguien muere, esta energía se une a la energía vital del planeta. Como os contaba antes, la historia empieza cuando Cloud es contratado por el grupo ecoterrorista Avalancha, que lucha contra Shinra y su forma de absorber la energía. Pero Shinra no es el único malo malísimo de todo esto, porque pronto aparece a Sephiroth, un ex soldado viejo conocido de Cloud que quiere destruir el mundo por motivos personales. Resumiendo la aventura, Cloud conoce a Aeris, que es una joven que se dedica a cuidar de un campo de flores en una iglesia en ruinas, y descubre que un grupo de asesinos llamados Los Turcos, que trabajan al servicio de Shinra, quieren secuestrar a Aeris y ponerse a hacer duruncia. Y como no podría ser de otra forma, Cloud acepta ser el guardaespaldas de Aeris. Por el camino conoce a más gente, como Tifa o Barret. Yendo a buscar a la hija de Barret, Sen, que es el líder de los turcos, consigue raptar a Aeris y el Sector 7, un suburbio de la zona, se va al garete. Alerta spoiler, eh, spoiler al lado. La gente del pueblo ese se va a morir, así como todos los compañeros del grupo Avalancha. Si no ha jugado... Vale, ha pasado el spoiler, pueden seguir el vídeo. Los chicos siguen su camino para rescatar a Aeris y conocer los planes de Shinra. Conocen a Red 13, que es un felino, el último de su especie, y el grupo crece cuando conocen a Yuffie, Kai Seed, Vincent y Seed. Entonces es cuando descubren que el plan de Sephiroth es destrozar el planeta con un hechizo llamado Meteorito o Meteo, con el poder de resguardar la energía de la tierra y luego fusionarse con ella, convirtiéndose así en un dios. Sephiroth consigue controlar a Cloud con control mental hasta el punto de hacerle creer que es un ser artificial. Total, que hay un lío enorme y Cloud acaba entregándole la materia negra a Sephiroth y esto le permite hacer la invocación del meteorito. Hay un terremoto y Cloud se separa de sus compañeros y cae en la corriente vital. Cloud recupera la memoria, empieza a recordar el pasado, recuerda que Zacfer era su mejor colega y que el profesor Ojo había estado experimentando con ellos sometiéndoles a prueba soldado. Se enteran de que Aeris estaba invocando el hechizo sagrado, Sanctus, con materia blanca que es lo único capaz de derrocar el hechizo meteorito. O Meteo. Cloud y el resto van a matar a Sephiroth, liberan el hechizo sagrado y pum, se convirtió en Chocapel. Así te ha quedado claro, yo creo que ha quedado bastante claro, ha quedado bastante bien, la verdad, bastante bien. Y por qué Final Fantasy 7 es tan especial y por qué se convirtió en algo excepcional, por qué fue tan diferente y tan histórico, es el primer juego JRPG, RPG por turnos, que tuvo un éxito rotundo fuera de Japón. Esos son los títulos que siempre han tenido éxito en Japón, pero fuera de Japón no lo habían conseguido. Y gracias al trabajo que se hizo en Sony Computer Entertainment Europa, o sea, la PlayStation aquí en Europa, se consiguió que ese título vendiese, atención, más de 10 millones de copias. Eso sí, hasta 2004, que es el último registro. O sea, no va a estar registrando ahí juegos de Play 1, así sumando, sumando, sumando. Así a ojímetro, te digo yo, que unos 10 millones aproximadamente. Y además, chicos, fue el primer título, eh, el primer título con unos textos tan grandes que puedes hacerte pequeñas columnas, que fue traducido al castellano. Para completar toda esta historia, y ampliarla si te parece poco, salió The Compilation of Final Fantasy 7, con el objetivo de hacer el universo creado mucho más grande, y así salió Advent Children Complete, Before Crisis, Crisis Core para la PSP, Dirt of Serverus para PS2 y más. Lo que vino a continuación fue toda la batería restante de Final Fantasy hasta hoy, con la última entrega de Final Fantasy XV y el Final Fantasy XIV Stormblood, que se ha lanzado este año para online. Y los nombraría todos, chicos, los nombraría todos, pero son más de 40. Y creo que al final, Fantasy... moriría. Bien, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadnos abajo en los comentarios cuál es vuestro Final Fantasy favorito, cuál es vuestro personaje favorito de ese Final Fantasy. Y recordad que tenéis Final Fantasy XV, tenéis Final Fantasy XIV Stormblood, que acaba de salir, y tenéis un montón de cosas. Y dentro de poco, bueno, dentro de poco, ahí en el horizonte, asoma el Final Fantasy VII Remake, que estamos todos deseando. Así que nada más, soy Tony MC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Suscríbete para más contenido original. PlayStation. ¡Suscríbete al canal!